Ya decía yo que la palabra de hoy, somormujar, me recordaba algo. A un ave que se llama somormujo. Si es que, poco a poco, se aprende. Origen y significado de somormujar, de la llave del mundo. Sugerida por Hilagares. La arrae nos remite a somorgujar. Dos acepciones para esta palabra. La primera, sumergir, chapuzar. La segunda, bucear bajo el agua. Proviene del latín submugulare, de mergulus, somormujo. Somormujar deriva de somormujo, que es el nombre común de diversas especies de aves acuáticas. El somormujo es un ave palmípeda de plumaje castaño y blanco, que volar volará poco, pero a cambio puede mantener la cabeza mucho tiempo sumergida bajo el agua. De ahí que somormujar, por extensión, sea sumergir a alguien bajo el agua literalmente o en sentido figurado. José Ortega y Gasset, 1883-1955, filósofo y ensayista español, nos sumerge en el inventario creativo de Goya empleando nuestro término de hoy. Dice así. Goya nos hace percibir lo que hay de indómito en el arte que le permite somormujar, súbitamente, en los senos más dramáticos de la vida, precisamente lo que de sólito evitamos presenciar. Nuestro custodio y lagares cita la égoga tercera de Garcilaso de la Vega, 1900-1498-1536, poeta y militar español del siglo de oro. Aquí Garcilaso usa magistralmente nuestro verbo de hoy. Habiendo contemplado una gran pieza, atentamente aquel lugar sombrío, somorgujó de nuevo su cabeza y al fondo se dejó calar del río. A sus hermanas, a contar en pieza del verde sitio el agradable frío y que vayan, les ruega y amonesta, allí con su labor a estar la siesta. La égloga tercera, por cierto, describe un paisaje del tajo idealizado al que acuden ninfas a tejer en ricas telas escenas mitológicas. Posiblemente fue su última composición escrita. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. ¿Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado? Yo sí.